Joven El sitio para aquel que es joven Si tú no eres feliz, oye, joven Dile y sé que hallarás amistad Serás libre Es bueno estar en el YMCA Es bueno estar en el YMCA Ellos suelen tener lo que pueden... Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart YMCA, les vuelvo a estar en el YMCA Ellos suelen tener lo que puede alegrar Tristezo, aleguro, con les vuelvo a estar en el YMCA Les vuelvo a estar en el YMCA Y sentirte bien, finalmente, y hacer lo que quieras de ti Joven, quiero que escuches tú, oye, joven, lo que voy a decir, oye, joven No rehúyas la unión y podrás crecer, ser feliz Joven, ser orgulloso de ti, oye, joven Si confías en mí, oye, joven Ven al YMCA Y así por qué descanse tú Y después de estar en el YMCA Después de estar en el YMCA Ellos suelen tener lo que puede alegrar Tristezo, aleguro, con les vuelvo a estar en el YMCA Les vuelvo a estar en el YMCA Y sentirte bien, hoy, finalmente, y hacer lo que quieras de ti Joven, solo igual que tú, oye, joven Por camino sin luz, oye, joven Nadie se fijó en mí, me encontré un mundo cansado Joven, alguien me dio valor, oye Joven, caminando los dos, oye Joven, hacia el YMCA Aquí podrás encontrar tu camino Yo, 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 yo Surte. Pudiste luz encender Entre las horras y fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito, rayo de luna Un rayito de naran Su演� ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!